Hola, ¿qué tal? Vamos a configurar en estos tutoriales de Aula Virtual Centralina algo denominado como un foro. Un foro es un espacio de interacción asincrónica con el estudiante. Sincronía es cuando coinciden en el mismo espacio de tiempo tú y el estudiante. Asincronía es cuando no coinciden en el mismo espacio de tiempo tú y el estudiante. Para esto nos vamos al navegador de internet, entramos a nuestro curso virtual. Recuerda que al loguearte con usuario y contraseña se te despliega en esta parte de aquí los cursos e ingresamos en el curso que estamos configurando. Vamos a ver. Mira, mi tecnología industrial 2020. Perfecto. Bien, recuerdas que en la primera pestaña de inicio nosotros tenemos ya configurado lo que es avisos. Esto es un tutorial. Dos tutoriales que nos enseñan cómo manejar la asistencia y cómo hacer el seguimiento al sílabo. Luego en tu curso vas a tener distintas pestañas. Yo lo tengo dividido en varias pestañas y pues en cada una de ellas, fíjate, tengo yo recursos de aprendizaje que son páginas web que les pongo a mis estudiantes para que se conecten y amplíen información y tengo las presentaciones de la unidad. Luego tengo toda una serie de actividades que yo pronostico con mis estudiantes, pero al final he dejado un espacio para algo denominado interacción. Una cosa es cargarle un recurso, otra cosa es cargarle una actividad al estudiante y otra muy diferente es tener interacción con ellos. La herramienta que nos proporciona el campus virtual de la universidad para tener interacción con los estudiantes es algo denominado foros. Entonces, ¿cómo configurar un foro? Vamos a la ruedita superior derecha, nuestra mejor amiga, y colocamos activa de edición. Con la edición activa nos colocamos en la unidad en la cual vamos a colocar el foro, lo voy a hacer en esta unidad, número 1, y pues aquí tengo agregar una actividad o un recurso. Y dentro de actividades encuentro lo denominado foro. Como te decía, el foro lo que te permite es interacción asincrónica con el estudiante. Entonces, recuerda que ya tenemos la parte en la cual hacemos las explicaciones con los estudiantes, les proponemos recursos de aprendizaje, les proponemos actividades. Pero nosotros los seres humanos aprendemos gracias de lo que es interacción. Entonces, de este foro le voy a denominar alguna pregunta sobre el tema 1, sobre la unidad 1. Descripción. Entonces, en descripción colocamos, deja en este espacio, tus preguntas sobre la unidad número 1 denominada estequiometría bacterial. Aquí tú podrías colocar el anuncio que mejor consideres, ¿no es cierto? Describiendo qué es lo que va a suceder aquí. Esto también podría servir como un espacio virtual para hacer lo que son tutorías académicas a los estudiantes. Y lo importante de configurarle dentro del campus virtual de la universidad es que así nosotros debemos tener un registro detallado de lo que vamos haciendo en nuestros cursos. Bien. Tipo del foro. Foro para uso general, ¿sí? Pero en este caso, a mí me gusta más el formato tipo blog. Foro para uso general se van presentando las preguntas como espacios separados. Mientras que en el formato tipo blog se van presentando las preguntas de una forma desplegada. Entonces, así todos los participantes del curso pueden ver las preguntas y pueden ver las respuestas que se den a las mismas. Entonces, lo coloco foro estándar que aparece en formato tipo blog. Adjunto y recuentos de palabras. Esto es que los estudiantes te quieren hacer una pregunta y te envíen una imagen. Máximo unos 500k, exagerándonos, ¿cierto? Unos 500k. Máximo archivos subidos, uno. Siempre y cuando el estudiante quiera hacer la pregunta subiéndote un archivo, tú le das esa opción. Mostrar contenido de palabras. A mí me gusta colocarle que sí. Modalidad de suscripción. Hay varias modalidades de suscripción. Suscripción opcional. El estudiante tiene que suscribirse al foro. Es decir, tiene que entrar al foro para poder ver y hacer las preguntas, hacer clic en suscripción. Yo lo que suelo poner aquí es suscripción automática. Es decir, la persona ingresa al foro y ya está suscrito. La estudiante de lectura opcional. Bloquear discusiones. No bloquearles. Tempo de bloqueo. Ninguno. Calificación. No vale calificarles las preguntas que te hagan. Dejémoslo así sin calificaciones, sin categorizar. No hay calificaciones. Limitar las calificaciones. Como hemos colocado que no, pues mejor no colocamos nada. Mostrar en la página del curso, por supuesto. Modo de grupo. Grupos visibles. Y agrupamiento. Aquí te interesa que todos los estudiantes que estén matriculados en tu curso te puedan hacer preguntas. Entonces le pones aquí, agrupamiento todos. Y mira, rastreo de finalización. Los estudiantes pueden marcar esta actividad cuando completada. A mí me gusta colocar esto de aquí. Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones? El estudiante debe ver esta actividad para felicitarla, para finalizarla. El estudiante debe enviar un debate o una réplica. Y ya está. No colocarlo de la fecha de finalización. No hay marcas. No hay competencia. Listo. Se le coloca guardar cambios y mostrar. Entonces, ya está abierto el espacio en el cual los estudiantes te van a dejar preguntas. Esto podría servir perfectamente para hacer tutorías académicas. Los estudiantes llegan, te dejan las preguntas. Y es aquí muy importante la motivación que tú como profesor, en el instante en que hagas las tutorías con los estudiantes, te veas de manera virtual, te veas de manera presencial con ellas, les motives a que dejen las preguntas dentro del foro. Yo lo que suelo decir es cinco minutos de no preguntar, toda la vida de ignorancia. Y esa es la manera en la cual, fíjate, se configura un foro dentro del espacio virtual. Y ya va a aparecer aquí. Recuerda, yo tengo mis unidades divididas en recursos de aprendizaje, actividades y luego algo llamado interacción. Todas mis unidades tienen este formato. No es una regla esencial. Dentro de lo que es el curso de aula virtual centralina, pues se presenta otra estructura, pero somos libres de tomarla o no. Esto ha sido entonces la manera en la cual se configura un foro dentro del campus virtual de la Universidad Central de Ecuador, el curso Aula Virtual Centralina.